Fue el más sucedido Francamente no sé ni cómo explicar Nunca anduvimos tan fuertes ni tan bien armados Ni tantos Desde Tupambaé la cosa comenzó a ir mejorando Y esa tarde éramos tuitos, coronillas y quebrachos Firmes, soportando el fuego que crepitaba a lo largo de las líneas enemigas Como un granizo cerrado Como víboras chiflaban las boras abriendo claros Caiba la gente en racín Se acalambraban los brazos de rastrillar los husiles Y avanzábamos de arraba Tropezando con el plomo, con los gritos, con los caídos Con un bárbaro horizonte de divisas decolladas Y un granido de clarines que se estaban atorados como puervos con la carne de la patria Delirando Ay no más cayó mi jefe Caucho crudo hasta el tután Que sabía espantar las moras con el poncho como taba Y hay no más otro valiente Pico a espuelas abre el pan Y cayeron otros jefes milagrosos Como santos de melena y barba blanca Capitanes con el grado puesto a dedos por la muerte Horajudos como diablos Firme, firme mis cachorros Nos gritaban tropezando Pero nada, éramos tuitos, coronillas y quebrachos Y el quebracho no se duebla, no se quiebra ni llorando Nos pitábamos la vida con el humo y los disparos Por delante la guerrilla como quien anda paseando O en su escolta y de bandera desplegada tranco y tranco Desfiló el águila blanca del cordobés Veteranos que la guerra a lanza se catalló en cerno del apacho Se sacaban el sombrero Los clamaban lagrimando Moribundos que boqueaban se acodaron entre el pasto Pa' morir con esa imagen en los ojos Pa' mirar Pa' mirar aquella estampa que es corpuso de los gauchos Desfilar entre las barbas de sombrero y poncho blanco Ahora sé que dos fantasmas le blanqueaban el caballo Que Chiquito y Gumercindo le esperaban pa' escoltarlo Pa' llevarlo hasta la gloria galopeando Galopeando ¡Viva el general! Y gritaban ¡Cabo viejo! ¡Viva el cabo! Y el tostado se abalanzaba y el lot iba sujetando Las radiadas divisiones deliraban a su paso Y un repente Vino un frío recorriendo el espinazo de la tropa Y un silencio no creció de entre las manos Sobre el cerro lunarejo Dio al lucero un grito largo que rodó por las laderas Tiritó sobre los pastos Se erizó sobre la sangre derramada por el llano Se arrastró por los abrojos, por las chilcas, por los cargos Se estagió en las espadañas tembloroso del bañado Y murió en los niapintaces monte adentro Sollo santo Una helada luna llena vino pálido a besar Ni los grillos se escuchaban La frescura de los pastos perfumó los cojinillos donde se iba de sangrar Yo lo vi un poco más tarde Lo llevaban entre cuatro Sobre un zarzo de maniadores y de lanzas Entre cuatro Se llevaban el coraje del ejército Entre cuatro ¡No! 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 Gracias.